¿Qué opinas de que existan otras plataformas de transporte como Uber o Cabify que compiten con los taxis? ¿Crees que deberían desaparecer o solamente ser regulados? Ser regulados. Ser regulados y aquí en España se han regulado, finalmente se ha logrado que sean reconocidos como empleados. Y al ser reconocidos como empleados, las cosas cambian. Porque la idea era muy bonita. Vamos a ver. La idea era, tú tienes tu coche y en tus ratos libres prestas unos servicios y te ganas un dinerito extra. Pero tú eres independiente. Eres autónomo. Profesional independiente. Bueno, pues sí está bien, ¿no? Pero el problema es que mucha gente dijo, no, pues yo me voy a dedicar a esto de tiempo completo. Y el problema es que llegaron otros y dijeron, yo compro 300 coches y si quieres dedicarte a esto y no tienes coche, pues mira, me vienes a trabajar conmigo. De independiente, haces lo que yo te digo y yo te doy una parte del dinero que sacas que se supone que la empresa había destinado para ti. Y esta aparición de los intermediarios fue lo que absolutamente destrozó aquí en España el esquema de Cabify y de Uber. Yo hablé con mucha gente de Cabify, sobre todo cuando estaba yo más metido en el rollo con UGT en el sindicato. Entonces hablaba yo mucho con los de Uber porque me iban a recoger a la UGT y hablábamos de sindicalismo para llevarme al hotel unos días que estuve en Madrid. Y al final se ha luchado para que sean reconocidos como empleados porque la teoría es muy bonita pero siempre se puede corromper. Y si no está regulado, corromperla es lo más fácil. De hecho se corrompió fácilmente porque no había la regulación necesaria. Y la regulación actual no es beneficiosa como era originalmente la idea ni para Uber ni para los intermediarios que se apoderaron del asunto. Me contaba un chofer de Uber. Dice ya, pero es que el tipo con el que yo trabajo tiene 250 coches trabajando en Madrid. Y esos 250 coches los trabajan 500 personas. Ninguna de las cuales saca un sueldo decente que podría sacar si fuera su propio coche e hiciera los servicios para él mismo o ella misma. Pero no, como parten, al final resulta que estaban trabajando como verdaderos esclavos por salarios bajísimos, por salarios o cantidades, comisiones verdaderamente bajas. Eso fue un problema grave. Tienen que ser regulados, pero por otro lado los monopolios del taxi como existía en España, como existe el de Madrid, por ejemplo, es aterrador. Es aterrador, porque además yo sigo hablando como extranjero aquí en España. Entonces yo llego al aeropuerto en Madrid, le digo a un taxiista, vamos a tal lado. Me mira y dice, te voy a dar una vuelta por el M40, regreso por el M30 y bueno, le doy una vuelta. En tres horas llegamos a su hotel y le cobro un dineral. Entonces ya me la sé yo, llego, subo a un taxi y digo, oye, vamos a tal lado. Mira, nos podemos ir por aquí y das la vuelta aquí y te vas por toda Gran Vía. Entonces te miran como diciendo, muy por bajito, hijo de puta, porque tú sabes por dónde tienes que ir para que no te den el Tour Madrid completo. Que tampoco está lo debidamente regulado. Gracias. Gracias.